Una de las ratas asesinas más repugnantes de ETA ya puede dormir en casa tranquilito. El gobierno vasco, todo progresista y reformista de izquierda de toda la vida, como el PNV, el gobierno vasco PNV-PSOE, concede la semilibertad, el tercer grado, a José María Arregui Eros Tarbe, alias Fiti, antiguo jefe de la banda terrorista ETA, entre otros de sus galardones, el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, 11 muertos, entre ellos mujeres embarazadas y 5 niñas. El tal Fiti, condenado a cientos de años, cumplía condena por 700 y pico años de cárcel. Bueno, pues ya, desde esta semana, duerme en casa. En las dos ocasiones anteriores que lo intentó, el gobierno vasco, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió y no coló. Bueno, pues ahora sí. Le tocaba salir dentro de dos años, más o menos, otra vergüenza, pero en fin. Bueno, pues tiene 78 y ya está en su casita de su pueblo tan a gusto. El atentado de la casa cuartel de Zaragoza fue el 11 de diciembre del 87, hace 37 años. Esas niñas que esta bestia mató, tendrían ahora en torno a 40. Y ya está el tío en casa. Tan tranquilo, gracias al gobierno vasco, PNV, izquierda de toda la vida, y Partido Socialista, de la mano. Está muy bien el acuerdo del CGPJ con el PP, no digo que no, pero la vida sigue. Y pienso en las familias de esas niñas y pienso en lo que tienen que estar vomitando al ver al tal Fiti, rata asesina de ETA, durmiendo en su casita tan tranquilo. ¡Suscríbete al canal!